Una enfermedad está acabando mi vida Todo lo intenté y al fin me frustré Y mil doctores se intenté y al fin empeoré Hoy pasará de mi ciudad, debo intentar, me sanará su santidad Solo con tocar sus rojas, yo quiero su virtud, Jesús Creo, creo, lo alcanzaré, lo suaviré, me acercaré, lo tocaré, sanaceré Lo creo Tanta multitud lo ve No pueden apreciar que el en realidad es poder En él se encuentra la vida, con solo tocarle, él puede transformarme Hoy pasará de mi ciudad, debo intentar, me sanará su santidad Solo con tocar sus rojas, yo quiero su virtud, Jesús Creo, creo, lo alcanzaré, lo suaviré, me acercaré, lo tocaré, sanaceré Lo creo ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Alguien me ha tocado y de mí ha salido poder Perdóname, maestro, pero escuché que pasarías por aquí y me atreví a tocarte Pues sabía que en ti hay poder Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu aflicción Escuché tu nombre y todo dentro de mi ser santo No, yo sé que eres fuerte de agua viva, quiere liberarte Sanidad Encontré Libertad Alcancé Tu poder Fue capaz de transformarme Nadie más que tú Jesús Jesús Quiero, creo Sanidad Alcancé Tu poder Fue capaz de transformarme Yo creo Sanidad Alcancé Tu poder Fue capaz de transformarme Yo creo Como un viento apacible aquí Como un viento apacible aquí No, yo creo Con un viento apacible aquí No, yo creo que es un viento apacible aquí En el momento apacible aquí Gracias por ver el video.